El Poder Judicial del Estado de México contó con un presupuesto de 3.913.767.000 pesos. El 77% ejercido correspondió al capítulo de servicios personales, 9% al capítulo de servicios generales, 7% a inversión pública, 3% a bienes muebles e inmuebles, 2% materiales y suministros y el mismo porcentaje de subsidios. Con el propósito de contar oportunamente con los bienes y servicios necesarios para el desempeño de la función jurisdiccional, se realizaron 492 procedimientos adquisitivos, 20 correspondieron a licitaciones públicas, 460 adjudicaciones directas y 12 a invitaciones restringidas. El patrimonio inmobiliario de la institución se incrementó con la donación de un predio por parte del Ayuntamiento de Tultitlán y uno más por parte del Ayuntamiento de Nicolás Romero. En materia de obra pública y servicios relacionados, se ejecutaron 16 proyectos con una inversión cercana a los 256 millones de pesos. Entre otras obras se realizaron adecuaciones de espacios para la entrada en vigor de 7 tribunales laborales con habilitación de espacios para 14 salas de oralidad, oficinas de jueces y personal operativo, archivo, oficialías de partes, cubículos para conciliador laboral y un procurador, así como la reubicación de otras áreas del Poder Judicial para optimizar espacios. Además, la construcción de la segunda etapa del Centro de Justicia de Ecatepec de Morelos. En mantenimiento y adecuación, se atendieron 75 inmuebles con una inversión de más de 16 millones de pesos. Entre las obras más representativas está la adecuación de las tres sedes del Archivo General. Además, se dio mantenimiento en Escuela Judicial Toluca, Edificio Administrativo A y B, juzgados de control en Almoloya de Juárez, Nezahualcóyot y Chiconautla, juzgados de Atenango del Valle, Otumba, Chalco-Mixquic, Valle de Chalco, Cuautitlán y en el Centro de Convivencia Familiar de Ecatepec, entre otros. En el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, el saldo al 31 de diciembre del fondo propio fue de 516 millones 460 mil pesos. El fondo ajeno reportó, a la misma fecha, un saldo de 629 millones de pesos. ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal!